¡Ahí! ¡Buenos días! ¡Arriba el ánimo! ¡Buenos días, Perú! Nos conectamos 11 y 1 de la mañana. Así nos conectamos con ustedes de lunes a viernes. Hoy tenemos un súper, súper programa. Pero mejor, vámonos, porque te cuento de qué se trata Conecta Perú. Y ya estamos de regreso. Déjenme decirles, chicos, no sé si comparten lo mismo que tengo yo, pero cómo extrañamos a Fátima, ¿cierto? ¡Fátimilla! Un aplauso para Fátima, que la extraño. Pero ya regresa prontito. Mientras ella regresa, yo te tengo que contar un montón de cosas que tenemos para el día de hoy, como por ejemplo, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Además, es uno de los más peligrosos que hay. Y vamos a conversar un poquito de eso también. 27 de marzo celebramos el Día Internacional del Teatro. Y tengo un invitado con el que voy a conversar y vamos a hablar un poquito más sobre la magia del teatro y sobre cuál es el objetivo de fomentar este día. Además, también, ¿vieron este? ¿Se puede ver esta artesanía tan bonita? Mírala acá. Hoy día vamos a estar conversando con los artesanos porque además hay un montón de cosas que los artesanos no saben. No solamente hay que celebrar su día, sino también tú sabías que, por ejemplo, ellos tienen un gremio, hay una asociación, hay niveles, niveles de artesanos. Así que de eso y mucho, mucho, mucho más vamos a conversar el día de hoy. Pero hablando un poquito sobre la prevención de cáncer de cuello uterino, ya estamos con Vanesita. Estamos con Vanessa, ¿verdad? Nos vamos para acá. Vamos a conversar con Vanessa, que está en Pueblo Libre y que nos va a hablar un poquito más sobre lo que estábamos, lo que le estaba contando a ustedes. Vanessa, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Así es, Christopher, como tú lo mencionas, nos encontramos en la clínica especializada de la Liga contra el Cáncer porque hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante y es que en el marco del Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino, que fue ayer, domingo 26 de marzo, vamos a conversar con la gerenta general de la Liga contra el Cáncer, la señorita Damari Milla Saavedra, quien nos comentará a grandes rasgos cuáles son estos porcentajes de cáncer que tenemos principalmente de cuello uterino en nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenida a Conecta Perú. Muchas gracias por este espacio. Sí, ayer 26 de marzo se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Cuello Uterino y realmente nosotros nos alegra que nos puedan dar este espacio, pero para dar noticias realmente alarmantes, seis mujeres mueren el día por este cáncer porque aparecen más de 4.200 casos anualmente de los cuales 2.250 fallecen. Un cáncer que ahora es fácil de detectar, fácil de prevenir y eso es lo que quiere hacer realidad contra el cáncer, concientizar a la mujer peruana acerca de la importancia de los chequeos oportunos. Y precisamente lo que usted menciona que es la prevención, de qué forma podemos darnos cuenta, cada cuánto tiempo es lo ideal para hacernos esos chequeos y para ello vamos a conversar con la licenciada Claire Torres. ¿Qué tal? Bienvenida a Conecta Perú. Coméntenos principalmente, es muy importante hacernos los descartos. Sí, es muy importante y les damos las gracias la presencia aquí en nuestra institución. El cáncer al cuello uterino es una enfermedad que se demora 15 a 20 años en poder desarrollarse y es producida por un virus denominado papiloma humano que se contagia solo por relaciones sexuales. Por eso es importante que las mujeres, una vez que inician actividad sexual, puedan realizarse ciertas pruebas de detección, como el papanicolao, que se realiza una vez al año, la prueba de IVA o inspección visual con ácido acético que nos ayuda a detectar tempranamente las lesiones precancerosas o pruebas moleculares que también nos indican si presenta o no el virus. Este tipo de pruebas nos ayudan a hacer detección y detectar en este caso el cáncer a tiempo, en etapas tempranas, en estadios tempranos, para que el paciente no desarrolle la enfermedad. Por eso la Liga Contra el Cáncer lanza la campaña en sus centros detectores justo aquí, Avenida Brasil 2746 Pueblo Libre y Avenida Nicolás de Pierola 727 Ex Colmena a un par de cuadras de la Plaza San Martín. Es muy importante, invitamos a toda la población por favor que asistan con nosotros y poder detectar esa enfermedad que no solo involucra al paciente, sino a la familia, al entorno, a la comunidad. Y es tarea de nosotros poder hacer un cambio. Por supuesto, y también para finalizar, ¿qué mensaje podríamos dar a las mujeres que quizás algunas por algún tipo de temor no se animan a hacer estos chequeos que sabemos que por las cifras son vitales? Dejar los tabús al costado, no tener este miedo, más bien que nos impulse, porque un chequeo puede salvar nuestra vida. Muchas gracias y con esta información desde aquí, la clínica especializada de la Liga contra el cáncer. Regresamos a Estudios, Christopher. Gracias, Vanesita. Sin duda, la prevención es muy importante y sobre todo cuando uno tiene un problema tan grave en la posición número 4 se encuentra el cáncer de cuello uterino. Una de sus causas hablan bien que es el papiloma. De hecho, yo hace poco tiempo me acabo de ver con un tema parecido porque en realidad me dijeron que tenía que vacunar a mi hija, ella tiene 11 años y a mí me pareció muy pronto. Estuve indagando un poco y en lo que encontré se decía que la vacuna se pone cuando se inicia la vida sexual. Entonces, entré en toda una contradicción y qué mejor, chicos, no sé si yo como siempre así comprometiéndolos, ¿no? Pero no sé si podría ser que de repente en la semana venga un profesional para que nos aclare todos estos temas porque estoy seguro que de repente tú también en tu casa puedes haber escuchado y tienes este miedo de decir, oye, tengo que vacunar a mi hija de 11 años, de 12 años, tan chiquita, lo debo hacer, me espero un poquito más. Así que de repente en la semana te sorprendemos y vamos a traer a un profesional para que nos pueda desatar todos los nudos, pero la prevención siempre es importante. Nos vamos al primer corte del programa y ya regresamos con mucho más musiquita porque que empiece la semana con alegría, arriba. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y como te lo dije hace un ratito, 27 de marzo, Día Internacional del Teatro y para hablar un poquito de eso está conmigo actor de cine, actor de teatro, locutor y creo yo uno de los personajes más queridos de nuestro país. Fuerte las palmas para Gonzalo Torres. Papá lindo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Christopher. Lindo, lindo tu programa, lindo tu set. Gracias. Me le mando su saludo a Fátima también que te acompaña. Ya viene, ya viene, ya viene. Bueno, y aquí para hablar sobre este Día Internacional del Teatro. Que además tiene mucha importancia, pero ¿qué te parece si antes de hablar vamos a ver un videíto que tiene preparada la producción? Un lugar en donde se respira arte por cada rincón. Así es la Asociación de Artistas Aficionados, ubicado en el Centro Histórico de Lima. Hoy, en el Día Mundial del Teatro, vamos a conocer esta gran cuna de cultura. La Asociación de Artistas Aficionados se fundó en el año 1938 con el espíritu de generar un espacio de desarrollo cultural en la antigua Lima. Sus fundadores, Alejandro Miro Quesada, Manuel Solari y Percy Gibson creían firmemente que se tenía que acercar el arte a los ciudadanos. A lo largo de los años, la Asociación de Artistas Aficionados ha producido no solo diversas obras de teatro, sino también hitos en el desarrollo cultural, como el primer ballet peruano y la primera escuela de arte dramático. Simena Arroyo, directora ejecutiva, reflexiona con nostalgia la gran lucha, pero también pasión, que representa hacer teatro en nuestro país. Para mí, el teatro actualmente en esta coyuntura difícil que vive nuestro país, para mí, el teatro es resistencia. La Asociación de Artistas Aficionados sigue resistiendo, sigue brindando arte para nuestra ciudad, es lucha, es autogestión. Con espacios en donde se encuentran talleres de ballet, de teatro para adolescentes, niños y niñas que inician todos los meses, la Asociación de Artistas Aficionados ofrece una gran variedad de alternativas de aprendizaje. Queremos invitarlos con mucho cariño a la Asociación de Artistas Aficionados, este hermoso espacio que está ubicado en el corazón del centro de Lima en el que hay un ICA 323 al costado del Teatro Municipal. La Asociación de Artistas Aficionados seguirá apostando por la cultura y el desarrollo artístico en nuestro país. Hoy, en el Día Mundial del Teatro, no podemos dejar de resaltar este centro cultural que no debes dejar de visitar. sin duda del teatro creo yo que es parte importantísima de cualquier cultura en el mundo. Gonzalo, el teatro en nuestro país ha pasado por muchas etapas, de hecho, que también ha tenido una etapa muy dura en el proceso de la pandemia porque era la última rueda del coche. ¿Cómo ves después de todo esto? ¿Cómo sientes tú ahora el teatro en nuestro país? Bueno, yo creo que se está recuperando después de lo que dices tú que me parece importante resaltar sobre todo ¿por qué? Porque cuando viene la pandemia nos encerramos todos. Si bien se hicieron algunos experimentos de juntar espectadores con actores a través de las pantallas de las computadoras, creo que la esencia del teatro es este lugar que congrega a espectadores y también actores. Y esa es la esencia del teatro. Esa comunión y por supuesto durante la pandemia eso era imposible. Y creo que las personas que tuvimos la oportunidad de hacer estos shows en Zoom en las plataformas nos dimos cuenta de esa esencia que tú dices de no tener ahí al público por más que esté en silencio pero simplemente de sentir esa energía que te da el teatro. Pero te lo digo desde el lado del público también. Un público que ríe por ejemplo con una obra que está presente en el teatro se ríe comunitariamente. En el mundo virtual tú te ríes solito y no sientes a tu espectador vecino al de adelante reírse o emocionarse. y creo que el teatro está volviendo y volviendo con los temas que creo que nos sirven como sociedad también. Creo que hay distintas posibilidades de teatro que nos hablan de nuestros problemas sociales problemas existenciales personales y que también nos hablan de momentos que nos pueden divertir también que nos emocionan nos asombran y creo que el teatro es eso yo creo que es un espejo de la experiencia humana dentro del contexto en el que estamos. Yo estoy gratamente sorprendido porque a diferencia de antes de la pandemia por ejemplo ahora puedo ver teatros incluso de grupos pequeños de teatro que hacen sus muestras y los teatros están llenos y la gente va mucho a ver espectáculos y eso no se veía antes eso era difícil tenías que hacer un grupo muy grande para poder tener esas salas así llenas. Yo creo que la escena del teatro como te digo es siempre cuando tiene estas dificultades surge porque nuevamente concombrío porque el teatro en realidad muchas veces es un arte colaborativo que necesita ese empuje de la gente y la gente joven en realidad tiene esa cuestión de autoorganizarse hacer teatro y ser resiliente es el teatro como decía Jimena Rohn esa es la palabra resiliencia y la resistencia frente frente a los obstáculos que se te ponen en el camino y creo que eso es importante resaltar el teatro como te digo y esto es para decirle también a la gente que se ha acostumbrado a estar en la casa y prender la tele prender sus pantallas salgan a ver teatro es una experiencia realmente enriquecedora y hay distintos espacios de teatros grandes hasta espacios pequeños y estas historias nos hacen mejores personas mejor sociedad de hecho tú ahorita estás viviendo una experiencia me imagino que debe ser muy bonita porque regresa el teatro marzano lo vuelven a relanzar y estás en la verdad ¿verdad? sí la verdad la muletilla no te preocupes nunca mejor bien utilizada eso bueno la idea sí y esto es un ejemplo y una metáfora también de resurgimiento del teatro el marzano que es el lugar que donde el recordado Osvaldo Gatone hizo una carrera pero no solamente para para él para mostrarse sino para darle a Lima al Perú un espacio en donde se pueda respirar historias que conmuevan que te hagan pensar que te diviertan etcétera y además una local que es de los pocos que quedan hecho como teatro exacto entonces en esta modernidad en verdad puede suceder que estos espacios se destruyan oye Gonzalo y se conviertan en edificios sí porque eso era lo que cuando yo pasaba por ahí lo miraba con mucha tristeza todo cerrado empolvado decía ay ojalá que no lo termine viendo como un edificio y es un espacio recuperado para justamente para el teatro además remozado está está realmente lindo 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 y estamos con esta obra la verdad que es una obra de Florian Seller un dramaturgo francés que le hace justicia justamente a Osvaldo Osvaldo la última obra que él hace que muestra toda su capacidad actoral al final de su vida es esta que se llama El Padre también escrita por Florian Seller y el teatro marzano reabre con esta obra de Florian Seller dirigida por Giovanni ¿verdad? dirigida por Giovanni seguir contándonos historias a través del teatro y podernos llevar alegrías podernos llevar reflexión porque eso es lo que es el teatro bueno tú estás acostumbrado a contar historias de hecho el fin de semana estaba viendo el canal y escuché tu voz en pura camiseta es la que le da vida a todas estas historias que acaba de estrenar el canal ¿cierto? sí, bueno también me han convocado para ponerle ser la voz de este programa muy inspirador que se llama Pura Camiseta y acá acá está el bolito en verdad Pura Camiseta ahí está Pura Camiseta que habla un poco de los emprendedores no solamente del emprendedor sino de todo lo que tiene que ver con un emprendimiento sí pero ojo con el emprendimiento no es un emprendimiento emprendimientos comerciales sino son más bien digamos acción social exacto es decir gente que apuesta desde colectivos civiles o personas que apuestan por cerrar brechas por trabajar en cuanto a cambios sociales actores de cambio ¿no? agentes agentes de cambio agentes de cambio en realidad y historias que inspiran y que nos obligan de alguna forma a ponernos también la camiseta por eso estas historias que inspiran me parece vital porque si vemos estas historias podremos contagiarnos un poquito y sucede ¿eh? sí por supuesto yo también quiero contribuir a que las cosas cambien a que se pueda desarrollar más la sociedad en sus diferentes los diferentes problemas que puedan sucederse ¿no? tuvimos un par de historias hermosas de gente que por ejemplo tiene una escuelita de música en Huacho una escuelita también en Villa María del Triunfo historias bastante inspiradoras y la que viene el siguiente sábado todos los sábados a las 4 de la tarde dando un poquito de la que viene trata sobre la gente que trabaja con los albergues de animales son historias lindas también a veces pensamos en los perros y los gatos así que no se pierdan que esas historias que están pura camiseta y súper inspiradoras pero qué chévere poder tener este espacio como tú dices que nos da la posibilidad de podernos contagiar y de podernos contagiar de cosas que nos nutre el espíritu el alma y de energía positiva para pensar que en este país falta mucho pero si todos nos ponemos la camiseta podemos sacar adelante por lo menos el área el entorno en el que estamos bueno y de hecho que hablando así hablando un poquito de lo que acabamos de decir el teatro fue pura camiseta y todos salimos de nuevo a flote gracias a la camiseta que le pusimos casi todos porque uno dice de repente los actores pero tampoco eran actores técnicos guionistas escenógrafos luminitos tramoyistas o sea hay una cantidad de gente que sin duda se quedó en el aire muchísimo tiempo y a la cual tampoco no pudieron tener ningún subsidio de nada es un arte colaborativo tú bien lo dices es un arte que necesita de la expresión de mucha gente y de la colaboración así que ahí también el teatro es pura camiseta es pura camiseta y ya saben vean los sábados a las cuatro pura camiseta ya saben a las cuatro a las cuatro en punto y Gonzalo cómo puede hacer la gente que te quiere ir a ver al teatro que quieren ir a ver verdad ahora cómo pueden hacer bueno la verdad es una historia que nos muestra son dos parejas dos parejas que tienen sus problemas pueden haber ciertas cosas sobre la infidelidad la verdad así que nos refleja ciertas cosas de la vida vayan a estamos de miércoles a domingo miércoles popular así que aprovechen y los a las ocho de la noche los domingos a las siete las entradas en teleticket así que no se la pierdan que está bien bien divertido qué rico poder tener este tipo de obras donde no solamente te vas y te matas de risa porque de hecho que uno a veces sale pero sales con el mensaje sales pensando un poquito y a mí me encantan estas obras que no son simplemente para divertirte o por lo menos te dan la risa pero de pronto dices ah caray de qué me estoy riendo claro claro eso me resuena un poquito esto es muy parecido eso es lo que vamos a ver en el teatro exactamente así que ya saben dónde pueden comprar las entradas bueno en teleticket así que o en la boletería del teatro también en la misma boletería miércoles popular miércoles popular así que aprovechen este miércoles no se la pueden perder así que vayan al teatro volando y disfruten a Gonzalo y disfruten a todos los compañeros que tienen muestras ya ahorita en cartelera Gonzalo ha sido un placer poder conversar contigo las mejores vibras para ti siempre gracias Christopher lo mismo para ti espejito espejito así que que te vea muy bien buena vibra nos vamos a la pausa ya regresamos no te muevas porque tenemos un super programa ya estamos de regreso y como les comenté al inicio del programa hoy celebramos el mes del artesano peruano y está conmigo Lucio Lucio Ceballos y también Rocío Sanmiguel buenos días ¿cómo están? bienvenidos al programa qué día tan importante y qué cosas me han traído por acá que veo ¿cómo celebran ustedes el día del artesano? bueno ante todo gracias por la invitación Christopher estamos muy contentos de estar aquí hoy día representando a los artesanos de Miraflores somos como 1500 artesanos wow y bueno celebramos este es nuestro mes mes del artesano artesanía peruana en el mundo además en el mundo ah qué bonito eso me encanta porque siempre además conocemos que los turistas vienen y compran y llevan mucha artesanía a sus países y de hecho también que eso es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos ¿no? claro nosotros transformamos la materia prima en obras de arte que dicen Perú que llevan nuestra identidad al mundo entonces nosotros este festejamos nuestro día el día de San José el 19 de marzo el día del artesano a nivel nacional y el 26 de marzo el día del artesano Miraflorino así es que ayer hemos estado en un pasacalle muy bonito de danzas que bueno ha estado muy lindo en Miraflores estamos con Lucio Jiménez representante del Boulevard de Artesanos de Miraflores me contaban que son más de mil los que están inscritos si efectivamente como bien dice mi amiga Rocío ayer fue el día del artesano Miraflorino que es un poco la esencia de todo lo que trabajamos en Miraflores y como bien dice Cristian somos más de 1500 personas que trabajamos en ese lugar estamos entre la cuadra 52 y 55 de Petit Tuarte y como están agrupados al ser tantos como se agrupan ustedes bueno somos 13 galerías que estamos ubicados en Petit Tuarte como nos agrupamos cada galería tiene un presidente y ese presidente tiene un coordinador y eso es lo que pasó ayer te comento algo Cristian por ejemplo Christopher perdón pasó algo muy interesante Christopher ayer fue el día del artesano y hubo un pasacalle organizado con el municipio de Miraflores ok tuvimos todo el apoyo el cierre de las vías porque cerrar el arco cerrar Petit Tuarte que es una vía de carácter metropolitano no es fácil no para nada pero hubo ese apoyo y estamos muy agradecidos con el municipio de Miraflores pero hubo un pasacalle muy muy bonito porque participamos todas las galerías de Petit Tuarte y pusimos lo más hermoso de nuestra tierra danzas típicas hubo sicuris lo representativo que además ustedes siempre tienen en las galerías pero tenemos una nota que les parece si me acompañan a ver la nota sobre la artesanía peruana en el mundo vamos a verla gracias un total de 44 cofres elaborados minuciosamente con manos de artesanos peruanos fueron parte de la bolsa de regalo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregó a un selecto grupo de 44 directores y actores nominados a los premios Oscar 2023 Austin Butler Steven Spielberg Brendan Fraser y Ki Hui Kwan fueron algunas de las celebridades quienes se llevaron estas lujosas bolsas de regalo valorizadas en 160 mil dólares pero ¿quiénes fueron los protagonistas de este gran hito? en Ayacucho en la década de los 70 comienza la travesía de la familia Berrocal que inició un negocio de artesanías debido a su admiración por la cultura peruana con el fin de brindar a los turistas un artículo que reflejara su herencia cultural mi papá fundó la empresa hace 40 años en el año 1983 pero él ya se dedicaba a trabajar con artesanía desde que salió del colegio él es de Ayacucho él vino a Lima muy chico y desde que estaba en el colegio se interesó mucho por la artesanía con un amigo viajaba a provincia a traer cosas para venderlas en Lima de ahí trabajo en una tienda de artesanía en el centro de Lima con el tiempo la marca empezó a participar en ferias internacionales la oportunidad de llegar a los premios Oscar fue por medio de un cliente árabe reconocido por liderar el mercado internacional de alimentos gourmet ellos utilizan nuestros cofres como un empaque de lujo para lo que ellos producen ellos producen dátiles gourmet y chocolatería fina y nos llega un email donde nos 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 explican esta iniciativa de posicionarse un marca a través de los Oscars y que necesitan enviar 44 cofres realmente fue una cosa que nos ha llenado de mucho orgullo y de felicidad sobre todo Y en busca de que historias como estas se repitan, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha lanzado la convocatoria para el concurso nacional Somos Artesanía 2023, con el fin de incrementar la producción de artesanos peruanos. Bueno, el concurso está dirigido para los artesanos del Perú que cuentan con un registro nacional del artesano. Pueden ser persona natural con RUB o puede ser una persona jurídica. En el caso de las empresas, que estas cuenten con una directiva inscrita en registros públicos y un representante legal debidamente inscrito. Lo que tienen que llenar son las fichas de participación de una manera adecuada. Estas fichas las van a encontrar en la página web del Ministerio, que es www.mincetur.gov.pe. Más de mil ganadores tendrán la oportunidad de plasmar sus mejores piezas creativas, reflejando su cultura y esencia peruana. Tienen tiempo para inscribir su propuesta hasta el 27 de abril a las 4 de la tarde. Durante ese periodo van a contar con asesoría, por supuesto, de cómo participar. Los invitamos a participar, estamos sumamente interesados en tener nuevos productos, en generar innovación en la artesanía, así que son todos bienvenidos. En marzo, el Perú le rinde homenaje a las manos de nuestros maestros artesanos, que son capaces de transformar lo simple en algo extraordinario. ¡Qué orgullo y un aplauso para nuestros artesanos! ¡Me emocioné! Yo no sabía esto de lo del Oscar, que además les enviaban esta caja valorizada en no sé cuántos cientos de miles, no importa eso, pero lo que importa es que lo nuestro se llevaron para allá. ¡Qué lindo, de verdad! ¡Qué emocionante! Me pareció también escuchar, Lucio, cuéntame un poco, ¿tienen una especie de gremio en lo que están ustedes inscritos? Porque ahí decía que si eres un artesano y todavía no tienes una inscripción, ¿lo podías hacer? Claro. Algo muy importante como una partida de nacimiento es el Registro Nacional Artesanal. Ok. Cuéntame un poco de eso. Este registro nos permite acceder a varios concursos que promociona el Mincetur. Por eso es importante, y mi vocación también es a los artesanos, que todos regularicen esa parte. Aparte, te comento, Christopher, que en Petituar nosotros somos tres de calderías artesanales. Cada caldería cuenta con su inscripción ante registros públicos. Entonces, podemos competir en ese concurso y lo vamos a hacer. Y ahora, por ejemplo, supongamos que hay un artesano que no tiene una tienda ni que tiene tampoco el capital para tener una empresa, pero hace y hace muy bien su artesanía y de repente la vende. ¿Ellos también se pueden registrar? ¿Ellos también pueden ingresar? Por supuesto. No es necesario tener tienda propia o alquilada para estar inscrito en el RNA. Suficiente con que él demuestre que es productor de una artesanía. Y el artesano normalmente es ayacuchano, arequipeño, cusqueño, puneño. Básicamente de eso. También hay de la libertad, hay de la selva también, ¿no? ¿Y limeño? Y también limeño. Ni uno más acá. Ahí. Pero pocos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Lo importante es que ellos puedan acceder a esta cartilla. ¿Tiene algún tipo de beneficios también para ellos? ¿Cómo es el funcionamiento de este registro? Claro. Este registro permite participar en varios concursos que hace el Mince Tour. No solamente en concursos, también en préstamos. Te cuento, por ejemplo, mi experiencia personal. Cuando pasó la pandemia, que fue algo que nos golpeó duro a todos los sectores. Claro. Nos asistimos a un concurso que era Emprende Turismo y el gobierno, a través del concurso que presentamos, nos dio 3.500 o 4.000 soles, que no nos cayó mal a muchos artesanos en una situación tan complicada. Pero aparte, Christopher, quería comentarte algo. Siempre la artesanía tiene una connotación social. Cuando nosotros con Rojo empezamos hace como 30 años, nosotros éramos proveedores. Vendíamos nuestras artesanías de tienda en tienda, pero nos unimos y a través de una gestión logramos sacar un crédito del banco y pasamos de ser proveedores a ser propietarios con una tienda. Y ahora exhibimos nuestra tienda en nuestra propia tienda. Pero al margen de eso, no solamente nos quedamos nosotros los dos, sino un grupo de 1.500 personas que ahora trabajan ahí. Claro. Y es importante lo que tú dices, Lucio, porque fíjate lo que mencionas. Al estar inscrito, puedes acceder a préstamos, puedes acceder a estas licitaciones que se dan, a las que puedes, digamos, tener ya una inversión un poquito más alta, pero también los beneficios son muchos mejores. Entonces, de hecho, que la recomendación para que lo hagan es para todos. Así es. Ahora, quiero que me cuenten un poquito qué es lo que tienen aquí. Porque esto de aquí, por ejemplo, estos platitos, ¿se hacen en qué material? Porque veo que tienen estos platitos aquí, veo que tienen estos zumis también. Sí, estos platitos no son solo platitos, son imanes para la refrigeradora. Ok. Sí, entonces... Ah, mira, el santo de tu mamá, santo de la tía, santo regala artesanía. Mira, mira, el imancito, ah, ahí está. ¡Qué bonito! Además, también hemos innovado en los diseños para juntar lo que es la cadena del turismo con artesanía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una colección de Miraflores con 10 diseños, en el cual yo gané un premio en la Municipalidad de Miraflores por el Día del Artesano Miraflorino, el año 2019. Ah, mira, este es el Parque del Amor. El Parque del Amor, también hay el faro, y en esta colección, que es de una lámina de cobre pintada a mano, también tenemos, por ejemplo, diseños de Puno, Máncora, de diferentes lugares turísticos, ¿no? Mis padres son de Ayacucho, mi familia es de Ayacucho, mi papá es un artesano de la época, también Rubén Berrocal, y desde aquí le hago llegar mis felicitaciones por haber hecho llegar nuestra artesanía peruana a los premios Oscar. Y, bueno, mi padre ganó el premio de Gran Maestro de la Artesanía, y, bueno, es un legado familiar. Nosotros continuamos con el trabajo. ¡Ay, qué bonito! Eso me encanta a mí, ¿sabes? Porque además esto también tú lo vas a llevar de herencia seguro para tus hijos. Y además... Sí, con toda la familia trabajamos en ello, tratamos también de actualizar nuestros productos a las necesidades de hoy. Y desde aquí también los invito a regalar artesanía. ¡Eso es! Porque nuestro sector también está en reactivación, hemos sido duramente golpeados, y lo más triste es que hay artesanos que no han podido sobrevivir durante la pandemia y han tenido que cambiar de giro, ¿no? Sí, claro. Y dedicarse a otras cosas. Entonces, estamos en la lucha de llevar nuestra cultura y continuar, en mi caso, con el legado de mi familia, y también en el caso de otros artesanos que también necesitan el apoyo. Y felicito también todo el apoyo de mi CETUR, el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, que también nos capacita, ¿no? También eso es importante. ¡Qué importante! También. Entonces, hace poquito, por ejemplo... ¿Y esas capacitaciones son condescendidas a qué? O sea, ¿de qué tipo de capacitaciones reciben ustedes? Para poder mejorar como artesanos, no solo llevar nuestro producto, sino también aprender, por ejemplo, a poner el precio de nuestros productos, ¿no? Ok. ¿Cómo promocionar nuestros productos? ¿Les hacen capacitación en marketing, administración? Durante la pandemia, por Zoom, hemos recibido cursos y hace poquito, por ejemplo, hemos hecho con don Lucio el curso en CENFOTUR, con mi CETUR, sobre comercialización de artesanías y también costos y finanzas y presupuestos. ¡Qué bueno! Y qué importante es que la gente los escuche a ustedes, porque de alguna manera lo que ustedes están demostrando es cómo poco a poco van creciendo, cómo poco a poco se van nutriendo con nuevos conocimientos, con nuevas formas de poder elaborar su trabajo. Es importante que, además, las personas que recién están empezando en todo el mundo de la artesanía sepan que hay un sistema que los regula, que hay un sistema que los protege, que hay una asociación, además. De verdad que importantísimo la visita de ustedes, que la artesanía peruana no solamente sea regalo para los extranjeros, que sea un regalo típico para nosotros. Así que compren artesanía peruana. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias. También y comentarles también de que nosotros como artesanos también ahora en las galerías recibimos medios de pago digital. Yape, Plin, tarjetas. Bitcoin. A eso todavía no sabemos. Bitcoin, se nos viene el Bitcoin en las artesanías. Bueno, estamos aprendiendo, los invitamos a visitar nuestras galerías. En mi caso, yo soy la vicepresidenta de la Galería Señor de Cipan. En Petituar 5459 nos pueden visitar. Y bueno, tienen diseños modernos y los invito a todos los peruanos que apoyen la artesanía. Así es. Muchísimas gracias, Lucio. Igualmente. Muchísimas gracias, Rocío. Ya saben que tienen que comprar artesanía, apoyar a nuestros artesanos y además quedar muy bien con un regalito. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el programa. Muchísimas gracias, señora Bernada. Ya estamos de regreso en Conecta Perú. Ya sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en TikTok, en Instagram y también en Facebook, Conecta Perú TV. Y ya sabes que nos puedes escribir porque mucha gente, le agradezco a toda la gente que nos está comentando y que además piden temas porque tienen muchas preguntas. Sigan, sigan, sigan preguntándonos porque de hecho nosotros nos basamos en todos los cuestionamientos que ustedes tengan para poder hacer el programa y tener a los invitados y a los profesionales que ustedes necesitan. Ahora quiero pedir un fuerte aplauso porque ella la semana pasada ha brillado, ha brillado. ¡Vanecita! Ya no la vemos afuera. Ya no está conectada. Ya no, ya. Ahora está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Vane? Hola, Christopher. Hola a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Un placer poder acompañar en ese pequeño espacio. Y sobre todo, como tú lo mencionas, súper importante, les pedimos, aquí estoy yo para pedirles a todos ustedes, amigos, escríbanos a través de nuestras redes sociales. Nosotros queremos conectar con ustedes. Si ustedes quizás en el vecindario conocen de algún caso en especial, algún tipo de caso social, un pedido de ayuda, nosotros encantadísimos de poder tomarlo y sobre todo acercar los diferentes programas hacia ustedes. Así que, ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales. Ahora, Vane, la primera semana fue candente porque yo te vi que además tocaste temas un poco fuertes por la coyuntura, además, en la que arrancamos. ¿Cuál ha sido lo que tú hayas dicho? No, esto sí me movió todas las fibras completas. Definitivamente el caso social que vimos con la señora Consolación y la Bellita Común Mujeres Emprendedoras, el Urigancho Chocica, es que la historia fue de que un día fuimos a grabar La Hoya Común, el tema principal era La Hoya Común. Luego, nos estamos regresando y en pleno camino me llaman diciendo que había caído el huaico. O sea, ese mismo día, a media hora de que ya estábamos regresando hacia el canal, cae el huaico. Por la noche me llaman nuevamente y me dicen que la casa de una de las, precisamente de la señora con la que habíamos tenido el primer contacto para llegar a esa olla común, es la que lamentablemente pues pierde su casa. Ha sido una historia que creo que nos ha tocado mucho a todo el equipo que fuimos a cubrir y también al equipo de producción, porque pues es una historia como tantas de las que lamentablemente hemos tenido que ver todos los días. Y eso, Vane, eso es lo que acabas de decir, es sumamente importante, porque así como vimos esa historia, ustedes se imaginan la cantidad de historias que nosotros no podemos ver porque no tenemos el acceso a la información y es por eso que es tan importante que ustedes nos escriban en redes sociales, porque la idea, obviamente, es poder llevar un granito de arena a donde nosotros podamos, con un poquito de ayuda, como en el caso de La Hoya Común, ¿no? Y además también muchos más temas que se van a venir, porque al menos hoy día, por ejemplo, hace un momento, ¡ay, verdad! Chicos, voy a comprometerlos de nuevo. Uy, 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 atentos. No, es que escúcheme, pues, por favor, lo que pasa es que esto sí es serio, porque acabo de ver que lanzaron una alerta epidemiológica por la poliomelitis. Poliomelitis, esto ha sido en Loreto. Ahora, sería ideal, yo así no, sería bueno que de repente podamos tener a un profesional para que nos hable sobre esta alerta epidemiológica para ver cómo ha sido el desarrollo del caso, qué es lo que se tiene que hacer, porque, ojo, la poliomelitis no es algo que se deba de tomar así y pasar por pañitos de agua fría. Así que, chicos, ¿qué les parece? Eh, Vane, ¿qué les parece, chicos? Puede ser posible, digo, en la semana, ¿no? ¿Cómo que ya? Pues, no, pues, es importante, es importante. Así que, atentos, porque en la semana les vamos a traer muchas más todavía, muchas más historias. ¿Qué tipo de historias ahora, Vane, son las que se nos vienen? Porque tú, yo te veo que tú estás por un lado, para el otro, de aquí, para allá. Uy, si se pieres. No, mentira. Tenemos historias muy, muy bonitas que ya hemos venido trabajando. Por ejemplo, les voy a adelantar un pedacito nomás de lo que vamos a tener esta semana. Hemos estado, precisamente, el día sábado en una de las ferias laborales del INPE. Hay un programa muy interesante que quizás muchos de nosotros no conocíamos, que se llama Cárceles Productivas. Este programa que tiene el INPE de llevar talleres a las personas, pues, que están cumpliendo una condena por diversos delitos. Ellos salen, pues, de cumplir su condena y ya tienen muchos de ellos emprendimiento de bolsas, de carteras, de peluches. Es increíble los testimonios que hemos podido recoger de mujeres que hace, pues, dos años ya cumplieron su condena, en algunos casos de 10, 12 años. Han podido reencontrarse con su familia. Y qué mejor que reinsertarse al mundo laboral, pues, incluso desde antes de salir de prisión. Es increíble porque muchas veces hay ese tabú, ciertos prejuicios. Pero ellas nos demuestran que, por supuesto, se puede tener esta segunda oportunidad. Hay errores que quizás se han podido cometer antes, pero lo importante ahora es que puedan seguir saliendo adelante. Y qué importante, Vane, que existan estos programas que les dan la oportunidad a toda esta gente de poder volverlo a intentar. De hecho, hay una marca de ropa que trabaja y hace toda la producción de su ropa dentro de los penales. Y esto les permite a los presos, que muchos en algún caso son padres de familia o tienen que ayudar a los padres o algún familiar, les ayuda a que puedan ganar dinero y de alguna manera les ayuda a poder salir adelante, ¿no? Porque además, ya luego que cumplen la condena, ya tienen el oficio listo. Eso va a estar buenísimo. Yo no digo que la Vane, ¿ves cómo la Vane te las trae? Pero acá, pam, pam, pam. El otro día la vimos con María Gracia y estaba en un enlace. Después de ese enlace, se fue rapidito a hacer otro enlace. Bueno, ¿no te cansas tú? Sí, pero me gusta. Mientras uno haga lo que le gusta, pues creo que es feliz. Está bueno. Y no lo digo porque aquí nomás es mi productora. No, mentira. Esa es la idea, ¿no? Divertirnos un poquito también mientras que vamos haciendo la chamba. Aunque a veces la coyuntura es media complicada y no te da para divertirte, pero sí, al menos, vas buscando esos aires. O sea que se nos vienen grandes cosas. Así es. También tenemos un casito bastante interesante esta semana, pero eso sí te lo dejo de sorpresa para todos ustedes. El casito va a estar muy bueno y yo estoy segura que nos va a llenar de esperanza y pues de alegría. Y también lo que sí te puedo adelantar es un programa del MIRIS que se llama Pías. Y es que también quizás es de los tantos programas que no estamos pues informados. Y es que el ministerio, el MIRIS, pues presenta estos programas que acercan los servicios básicos a personas que viven muy lejos en zonas rurales, como también las zonas de la Amazonía, lugares en donde se tiene que llegar solo por mar o por vía aérea. Es una nota muy bonita, muy interesante. Que también ya espérenlo porque en estos días ya va a estar en todos sus hogares. Ayala, Vanessa, mientras que termina sus ediciones, te va soltando y te va diciendo qué es lo que viene, pero todavía no ha terminado con las ediciones. Bueno, de hecho que hay muchos, muchos temas para tocar. Por eso es que nosotros les insistimos tanto a la gente para que se conecten desde nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook, Instagram o TikTok, Conecta Perú TV. Y que por ahí nos puedan decir cuáles son las preguntas que tienen sobre qué tema. Les gustaría que nosotros hablemos aquí en el programa, podamos desarrollarlo. Yo, como siempre, ahí por ahí comprometo la producción con uno que otro temita que se me va ocurriendo, pero porque creo que de alguna manera, como padre, sé que nos puede estar interesando. Así que escríbanos en nuestras redes sociales para poder así tener, estar al tanto de todo lo que ustedes necesitan saber. Porque eso es importante, mi querida Vanesita, escuchar a nuestro público qué es lo que quieren, cuáles son sus preocupaciones y si nosotros podemos de repente darles una pequeña solución, ahí la vas a tener. Recuerda que eso sí hemos dicho muy claro, que tenemos una posición solidaria. Así que si de repente por ahí tienes pensado ayudar a alguna comunidad y nosotros podemos ser un canal, una vía para que esa campaña se pueda dar, también cuéntanos en las redes sociales de qué se trata, comunícate con la producción y así nos vamos a poner al contacto contigo. Ahora sí, mi querida Vanesita, te tengo que agradecer, eres lo máximo y espero seguirte viendo en un lado, en el otro, por aquí, por allá, en el estudio, en todos lados, en todos lados. Gracias, Vanes. Un aplauso para Vanesita. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. No, no sé por qué, se acabó el programa, pero yo quiero todavía quedarte un ratito más, Vanes. Nos vemos mañana, 11 en punto de la mañana. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan un lindo día. Paz y amor. Chau. Chau.